Amigos y amigas riverplatenses, prepárense para lo que les tenemos preparado hoy. La joya del millonario prepara sus maletas para emigrar a gimnasia. Una noticia bomba que dejará a todos con la boca abierta y que podría cambiarlo todo en el mundo del fútbol argentino. Pero antes de revelarles esta emocionante primicia, les pedimos que se suscriban al canal y activen las notificaciones, no queremos que se pierdan de las últimas novedades de nuestro querido River Plate. Hoy el suspenso está en el aire, porque los rumores de posibles movimientos de mercado en nuestro amado club están a la orden del día. Si bien todos estamos emocionados por los posibles refuerzos que podrían llegar, también debemos enfrentar la realidad de las salidas que puedan darse. Y justamente hoy, una noticia sorprendente ha sacudido a la familia riverplatense, Gimnasia de la Plata tiene sus ojos puestos en una de nuestras joyas. La expectativa crece, y todos nos preguntamos qué futuro le depara a una de las grandes promesas de River, Manuel Guillén. Este joven talento ha brillado en la reserva, demostrando su habilidad y potencial, pero aún no ha tenido la oportunidad de dar el salto al plantel profesional. Y es justo en este momento que Gimnasia muestra un interés serio en él, evaluando la posibilidad de llevárselo a sus filas. Sin duda, Guillén es una de las máximas joyas de nuestras inferiores, y los hinchas hemos estado esperando ansiosamente su ascenso al primer equipo. Sin embargo, las cosas pueden cambiar rápidamente en el fútbol, y Gimnasia considera que esta joven promesa sería una gran adición a su plantel. Por el momento, todo está en etapa de especulación, pero los días venideros podrían traer ofertas concretas. Queremos saber qué piensan ustedes, nuestra querida audiencia riverplatense. ¿Creen que sería una buena decisión dejar ir a Manuel Guillén a otro club? ¿O debería quedarse en River para brillar en nuestro equipo? Su opinión es valiosa y esencial para nosotros y para nuestro querido River Plate. Recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan de ninguna noticia, especialmente esta que podría marcar un antes y un después en el destino de Manuel Guillén y nuestro querido River. Sigamos apoyando a nuestro equipo con la pasión y la entrega que nos caracteriza. Vamos, River. Hasta la victoria, siempre. Aguante el millonario. Aguante River Plate. Juntos somos imparables. Aguante el millonario. Aguante el millonario. Gracias.